Hola pasajeros, esto es Maita hablando y hoy vamos a hablar de 10 películas para ver en Halloween. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, fasten your seatbelts and get ready to take off. Como os he dicho al principio del vídeo, hoy os hemos preparado una lista de 10 películas para ver durante esta spooky season. Como seguro que ya las habéis visto en castellano, será mucho más fácil seguir la trama en inglés con subtítulos en inglés. Number one, The Texas Chainsaw Massacre. Esta película habla sobre un grupo de adolescentes perdidos en las desérticas tierras de Texas. Aquí van a tener que enfrentarse al famoso asesino Leatherface y su motosierra. Number two, Carrie. Esta película habla sobre la vida de una joven con poderes de telequinesis que, tras sufrir bullying en el instituto, decide vengarse de sus compañeros. Number three, Halloween. Esta película sigue la vida del famoso asesino Michael Myers, quien aterroriza a su pueblo natal. Number four, Friday the 13th. Esta película sigue a un grupo de jóvenes en un campamento de verano que empiezan a descubrir personas asesinadas en extrañas circunstancias. El asesino de estas personas seguro que lo conocéis pues siempre lleva una máscara de hockey. Number five, Nightmare on Elm Street. Esta película sigue al famoso Freddy Krueger, quien asesina y persigue a muchos jóvenes en sus sueños. Number six, Child's Play. En esta película Andy debe enfrentarse a su muñeco diabólico Chucky, responsable de varios asesinatos en la ciudad. Number seven, It. Esta película y su posterior remake de 2017 hablan sobre Pennywise, un ente diabólico que adopta la forma de un payaso asesino que aterroriza a un grupo de niños del pueblo de Maine. Number eight, Scream. Esta película nos cuenta la historia del famoso asesino de máscara blanca y traje negro que aterroriza a un grupo de jóvenes de un pueblo de California. Number nine, Sleepy Hollow. En esta película el famoso detective Icabod Crane es enviado al pueblo de Sleepy Hollow para investigar un triple crimen cometido por el famoso jinete sin cabeza. Number ten, Paranormal Activity. En esta película una familia que compra una casa decide comprarse una cámara para investigar sucesos paranormales. Y hasta aquí la lista de diez películas para ver durante esta Spooky Season. Recordad ver estas películas en inglés con subtítulos en inglés, ya que al haberlas visto con anterioridad en castellano será mucho más fácil seguir la trama. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir aprendiendo inglés con nosotros, recordad suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Thanks so much for watching and remember, your only limit is the sky. Bye. Lo siento, soy nueva.